La vida bella, me voy con los besos, porque el resto me sobra, hoy el miedo me consuelo, ahora hay algo que veo. Si, estoy segura, de encontrarte en mi amor, en tu sueño, en tu sueño, en tu sueño. Tu hai visto, mi farà trasellar, con tu calma del sueño, me atrevo in teatro, por eso me quedo. Si, estoy segura, de encontrarte en mi amor, en tu sueño, me atrevo in teatro, por eso me quedo. Si, estoy segura, de encontrarte en mi amor, en tu sueño, me atrevo in teatro, por eso me quedo. Si, estoy segura, de encontrarte en mi amor, en tu sueño, en tu sueño, me atrevo in teatro, por eso me quedo. Si, estoy segura, de encontrarte en mi amor, en tu sueño, me atrevo in teatro, por eso me quedo. Si, estoy segura, de encontrarte en mi amor, en tu sueño, me atrevo in teatro, por eso me quedo. Si, estoy segura, de encontrarte en mi amor, en tu sueño, me atrevo in teatro, por eso me quedo. Si, estoy segura, de encontrarte en mi amor, en tu sueño, me atrevo in teatro. Gracias. Gracias. Gracias.